Se considera golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados. Para prevenirlo aconsejamos Evitar actividad física intensa en horarios de mucho calor Hidratarse y beber siempre agua Evitar las bebidas alcohólicas, con cafeína o con exceso de azúcar Bañarse con agua fresca Comer alimentos livianos Concientizamos e informamos URG Urgencias